Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. En esta mañana tan especial, al verlos a ustedes aquí presentes, solo me confirma que el éxito de cada uno de nosotros como graduandos es producto del esfuerzo del trabajo en equipo de todos. Cada uno de ustedes, en su rol de padre, madre, hermanos, maestros, amigos y familia, ha influido en las decisiones que nos han traído a culminar a este proceso académico tan importante. La vida está llena de decisiones que tomamos cada día, buenas, malas, vanas, trascendentes, importantes y cotidianas que nos llevan una hacia otra, dando como resultado las personas que somos hoy en día. Este día va a quedar escrito en nuestra memoria por todos los años que Dios nos permita vivir en esta tierra. Y no va a quedar escrito solamente como el día en que recibimos una toga y un birrete en presencia de nuestros seres queridos, sino que quedará escrito como el día en que culminamos un proceso, al que decidimos empezar y el que decidimos terminar. No en nuestras propias fuerzas, sino debido a las capacidades y dones que Dios nos entregó para administrar y que utilizó a la Universidad del Valle de Guatemala como canal de influencia para dicha administración. Esta casa de estudios nos dejó mucho más que conocimientos, habilidades y herramientas de aprendizaje. También nos dejó amigos que llenaron de alegría nuestra estadía y relaciones interpersonales con nuestros compañeros, maestros, directores y otras personas que impactaron y enriquecieron nuestras vidas con experiencias y anécdotas que nos ayudaron a superar obstáculos y circunstancias difíciles. Como estudiantes, fue inevitable sentirnos cansados, después de tantas noches de desvelo, de semanas llenas de parciales, laboratorios y tareas que parecían ser interminables. Debido a esto, fue totalmente normal que sintiéramos preocupación. Preocupación por la nota del examen, preocupación por la entrega de proyectos, preocupación por la entrega de reportes, preocupación por la hora de entrada a las clases, en fin, preocupación tras preocupación. Debido a que esta palabra estuvo presente durante todos estos años, me pareció interesante desglosarla en el prefijo pre, que significa antes, y ocupación, que significa acción y efecto de ocuparse. Entonces vemos que el verdadero significado de esta palabra es ocuparse antes o anticipadamente a algo. Esto significa que a veces invertimos mucho de nuestro tiempo en anticiparnos a las circunstancias, robándole tiempo a disfrutar al presente, ya que muchas veces las preocupaciones hacen menguar nuestra capacidad de asombro y nos hacen perder valiosos momentos de nuestra vida. Nunca olvidemos de dónde venimos, cómo comenzamos y cómo fuimos aprendiendo día a día, ya que el deterioro del ser humano empieza cuando cree que los éxitos que tiene en el presente son únicamente producto de su esfuerzo individual. Con esa humildad de vida, proseguiremos cada uno nuestro camino, pues sabemos que aunque este es el inicio de nuestra vida profesional, no debe ser el fin de nuestra vida académica, ya que la especialización es cada vez más indispensable para nuestro desarrollo personal y de país. Guatemala necesita de cada uno de nosotros, necesita de nuestra excelencia, honestidad, responsabilidad y verdadero compromiso para su desarrollo integral. Todos sabemos cuál es la situación actual de nuestro país, conocemos sus índices de desarrollo y sus portadas diarias en los principales periódicos. El reto ahora consiste en transformar las palabras en acciones, que sean concretas y unificadas y que verdaderamente contribuyan de una forma medible y sujeta al proceso de mejora continua al desarrollo de nuestro país y al bienestar de la sociedad. En conclusión, no debemos olvidar que los conocimientos son importantes, pero estos no valen si no se llevan a la práctica. Es por ello que el éxito en la vida no solo depende de los conocimientos que vayamos adquiriendo con el tiempo, ya que también es necesario contar con las habilidades, experiencia, motivación, entusiasmo y pasión para ejecutarlos, siempre bajo una atmósfera de principios y valores que nos hagan marcar la diferencia ante otros profesionales. Steve Jobs dijo en su discurso en la graduación de la Universidad de Stanford en el año 2005, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás, porque creer que los puntos se conectarán a lo largo del camino nos darán la confianza para seguir a nuestro corazón. Esta mañana hemos alcanzado solamente un objetivo, ya que la meta está al final del camino que todavía nos falta por recorrer. Sin embargo, hemos trazado una serie de puntos que estamos seguros se conectarán a lo largo del camino. Pidamosle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para usar todos nuestros conocimientos y habilidades para el bienestar de nuestras familias, de nuestra amada Guatemala y de la humanidad. Muchas gracias. 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 Gracias.